¿Madre? ¿Sultanatice? Ven, siéntate. ¿Sabes lo que ha ocurrido anoche? Creo. La pobre Nurham se está muriendo en la enfermería. Gulza también está así. Anoche, cuando escuché los ruidos, la envié para que viera qué pasaba. Se dobló el pie y cayó. Maidebran, dime la verdad. ¿Tienes alguna relación con lo que pasó? ¿Sultana? ¿Cómo piensa que yo pude hacer eso? Yo no sería capaz. A ti se me conoces. Yo ni siquiera quiero pensar que fue posible. Yo tampoco. Pero si tienes alguna información acerca de lo que ocurrió, no lo escondas. Juro por mis hijos que no tengo ninguna información. Ojalá estés diciendo la verdad. De otra manera, ni siquiera yo te podría salvar. Recemos para que no muera. No dejes solos a los niños. Jueguen y manténlos ocupados. Jureguen. Estaba yendo a verte. ¿Te encuentras bien? Gracias, Ala. No he muerto. Sultana. Con su permiso, voy a mi habitación. Tienes permiso, Maidebran. Ve. Sultana. ¿No deseas que esté bien? Sí, por supuesto. Usted también. Gulza se ha caído. El asesino de Aize está entre nosotros. Todos están asustados. Así es. Pero no te asustes. Hay muchos que te protegen. Maidebran. Vuelve a tu habitación. Después iré yo. Juren, vamos. ¿Mi sultana? ¿Qué pasa? Si tiene tiempo, me gustaría conversar un asunto. Ahora no puedo hablar contigo. Ven después. Hablé con la señorita Gulza. Es beneficioso que me escuche. ¿Qué dices? Sal de aquí. Ya lo sé todo. Gulza confesó. Su objetivo era matar a la sultana Hurrem. Pero se equivocó. Ahora no es eso. Cuando se sepa, sospecharán de usted. ¿Quién te crees que eres para amenazarme? O sea que yo la maté. ¿Eso dices? Querida sultana. Estás mintiendo. No sabes el problema. Me estás tendiendo una trampa. Gulza no te ha contado nada. Ya verás qué significa culpar a una sultana. Vete de aquí. Si es así, ¿qué es esto? Gulza me dijo el lugar. ¿Qué hago con esto? Se lo doy a Ibrahim Pasha o a la madre del sultano. ¿Alguien más sabe de esto? No por ahora. Yo no quise Firial. Ella lo hizo. Cuando supe la golpeé. Por eso quedó así. Sultana, yo le creo. Pero los demás le creerán, no sé. ¿Qué quieres de mí? Dímelo. Hago lo que quieras. Solamente tienes que cerrar la boca. Esto es muy peligroso. Si se sabe, me quitarán la vida. Haré que seas la sirviente del sultán. Te aumentaré el sueldo. También te puedo dar oro. Aquí tienes, Sultana. Buen provecho. Llévenselo. Pero desde ayer que no come nada. Si te digo que te lo lleves, te lo llevas. Fuera. ¡Salgan todas! ¡Que a Lala las castigue todas! ¡No quiero nada! ¡Nada! Madre, ¿qué tienes? Madre, ¿estás bien? Madre, ¿estás bien? Madre, ¿está bien? Madre, ¿está bien? Madre, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Mai de Bran? ¿Qué pasó? Maidebran Yo no soy asesina No lo soy Bueno, tranquila Yo te creo Ya saldrá a la luz quien lo hizo No te preocupes Mustafa Ya pasó, hijo Yo estoy bien Sultana No pasa nada Ibrahim la busca Nuestro Pashala está esperando Para volver al palacio Enseguida voy Maidebran Me quedaré pensando en ti Estás bien, ¿cierto? Sí Vayan ustedes Recupérate Piensa en Mustafa Ustedes limpien aquí Vamos Vamos Dense prisa Cada rincón de la habitación Quedó muy limpio Bien ¿Cómo está Nurhan? Acostada como un muerto La pobre Va a morir Por mi culpa Gulsá también estaba En la enfermería Tenía el rostro morado Dicen que se cayó Por las escaleras Pero es mentira Ve y averigua la verdad A mí me parecía Que esa caída Era una trampa Su excelencia El sultán Suleiman Hurran Sultán Alguien quería matarme Y en mi habitación En mi cama Tranquila Nada te pasará Estás con tu sultán No hablen de esto Frente a los niños No lo hacemos Mi sultán Anoche fuimos A visitar a la sultana Dormimos allá ¿De verdad? Yo dormí Con mi abuela Me leyó un cuento Esta noche Dormiré con ustedes Y yo también Les leeré un cuento Yo escribiré Como mi hermano Mustafa Muy bien Mehmet Vamos Ustedes vayan Asma Los está esperando Hurran No te preocupes Encontraré a quien Haya hecho esto Y delante tuyo Le cortaré la cabeza Es suficiente Con que estés a mi lado Me proteges De los problemas No debí separarme De ti anoche No te habría pasado nada Tenemos enemigos Mi señor El enemigo está muy cerca Dentro de nosotros ¿Pero quién es? ¿Pero quién es? Se durmieron de inmediato Son como ángeles Alá proteja a los niños Tú también duerme Hurran Descansa ¿Cómo voy a dormir Cuando el asesino Anda por el palacio? Tranquilízate Nos estamos ocupando De eso Y estás a mi lado También Ojalá Nurhan mejore Solo quiero Que despierte pronto Tal vez vio Quién lo hizo Suleyman Tengo mucho miedo Me pregunto Quién lo habrá hecho ¿Para quién es beneficiosa Mi muerte? ¿Quién es mi enemigo? Antes me envenenaron Y ahora esto Tranquilízate, Hurran Ya no piensas en eso Señor ¿Lo atraparon ya? Inútiles Quiero que lo encuentren Señor Tomamos todas las medidas Estamos buscando Ibrahim Una vez pusieron veneno A mi mesa Y tú y yo Sabemos bien Quién fue la responsable ¿Qué opinas? ¿El asesino Tendrá alguna relación Con quien puso el veneno? Ni siquiera pensé Esa posibilidad, señor Tal vez es alguien Que no tiene buena relación Con Nurhan Continúas protegiéndole, Graeme Esto lo sabemos los dos Estoy seguro De que algún día Saldrá a la luz El culpable Y ese día Quien lo haya hecho Pagará un alto precio Sea quien sea Su cabeza rodará Saldrá a la luz Saldrá a la luz Sugeh La luz Saldrá a la luz Que no tiene No time de asesino Ni siquiera Adiós No time de asesino Sultana? Firial, ¿dónde estabas? Estaba ocupada. Vengo de la enfermería. No me digas que ha muerto. Gracias a Alas se salvó. Nurham ha despertado. Vamos a verla de inmediato. ¿Pudo ver al asesino? No, no escuché nada. Asma, cuida a los niños. Camina, Firial. Vamos de inmediato. Señorita Nurham. Gracias a Alas has abierto los ojos. Nurham. He rezado mucho por ti. Y Ala me ha escuchado. Nurham, dime quién te hizo esto. Te aseguro que no se saldrá con la suya. Yo no vi... No vi nada. No sé. No sé. ¿Cómo estás, Gulza? Estoy mejor, Sultana. Sultana, tu esclava se ve muy mal. Ella ha fracasado de nuevo. ¿Qué quieres decir? Estás calumniando. Estás mintiendo. ¡Ya basta! ¿Cómo le dices eso a una inocente? ¿Qué sucede contigo? ¿Acaso nunca vas a parar de hacer maldades? Sultana, tranquilícese. No grite. No le queda bien. Aquí hay enfermos. Ahora eres un ángel. ¿Desde cuándo te importan los otros? Eres una serpiente. ¡Por eso todos te odian! Señor Zumbul, Firial, llévense de inmediato a la Sultana Hurrem. Ahora mismo. Por favor, Sultana. Calles. Sultana, salgamos, por favor. Sultana. Vamos. ¿Por qué es la encargada del Sultán? La madre del Sultán lo ordenó. Y así fue. No tengo nada en contra de la señorita Firial. Aunque a veces me enoje, yo la quiero. Pero creo que este cargo le queda un poco grande. Ojalá que ella no fracase. Es una mujer inteligente. Lo va a hacer bien. Muy inteligente, muy. Alá quiera que no ocurra la historia del vinagre envenenado. No te preocupes. Preocúpate por la Sultana Maidebrán. No está bien. Hace muchos días no come. Y tampoco bebe nada. Señorita Daye. Mi Sultán. Mi Sultán. ¿Cuál es el problema? No les dije que no me molesten más. Señor. Perdóneme. No lo había visto. ¿Qué es lo que tienes? Yo... Háblame, Maidebrán. Cuéntame. ¿Qué es lo que te tiene así? Si tienes algún problema, quisiera saberlo. La última desgracia me asustó mucho. Estoy muy nerviosa por eso. No me gusta tu estado. Mustafa se asusta al verte. Preocupas a tu hijo. Perdóneme, Sultán. No pude controlarme. Si es así, vete, Maidebrán. Si no te controlas, te enviaremos a Edirne. Respirar el aire de los bosques te hará sentir bien. Perdóneme, Sultán. Sé que voy a estar mejor. Que así sea. Todos. 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 ¡Gracias!